Vuela, vuela, que vuela, andaba un tirero rondando a su nido Caiba súper caído, por lo que había sufrido Alguien tuvo otra rama, donde el tirero se había asumido De un fuerte maquillazo, tuvo aquella rama, con mano asesina Rodaron tres manitos, tres lindos quiteritos Uno quedó cruzado en el mes de cito por encima Ay, lindos quiteritos, ya no cantes, no cantes tan triste Yo también tuve de las caminetas, al igual como tú las tuviste Por solita la tierra, soy el triste canto del cubre que quiero Todo lo había perdido, nada le había quedado Todo lo había sin medidas que tantas veces lo había anunciado Vuela, 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 que vuela, se fue el tirero y tocando a su nido Nunca volvió a la tierra, ya han pasado dos años Ahora, por lo mañana, con ojos tristes, has anunciado Ay, lindos quiteritos, ya no cantes, no cantes tan triste Yo también tuve penas tan negras, al igual como tú las tuviste